Hola que tal carnalitos como están, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy estamos en la ciudad de Toluca de Lerdo, es un lugar que tiene bastante tradición, como lo es la vaquita negra del portal. Y a pesar de que el producto es para llevar, hay muchísimas personas que vienen a degustar una rica torta. De hecho, también nosotros vamos a hacerlo, pero en un momentito. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge, trabajo aquí en la venta negra del portal. Como se quiere, el Estado de México, los invitamos a volver. Bueno, el negocio fue la cuenta más de 72 años de asistencia. Sus fundadores fueron personas que vinieron de España. Y después de la guerra civil de España, ahora se vinieron para acá, para el palo en México, y empezaron a traer sus tradiciones, productos de chorizo, productos de América, chorizo, chorizo, y diferentes productos para hacer torta. ¿Por qué chorizo verde, rojo, de diferente color? ¿Sabe diferente? Sí, el proceso lleva un poquito de condimento español, que sería el rojo, para dar el tono. El verde lleva pequequita de mole verde, calabaza, calabaza, cilantro, y unas cuantas especies. Este producto del verde ya fue hecho aquí, ya digamos que fue una especie de combinación de productos de allá, con los que ya tenemos aquí en México. Excelente, quiero felicitarlos por hacer productos de excelente calidad. De hecho, también yo soy fan de ustedes, pero nunca había tenido la oportunidad de venirlos a grabar. Soy Chiapaneco, y pues mi gente cuando venga a visitar, de seguro va a venir aquí a la vaquita negra del portal, a consumir estas deliciosas tortas. Pero aquí sí estamos para servirles. Ya está siendo un buen de aire, ya llevamos la torta de la vaquita negra del portal. Pero como les decía, Toluca tiene las cuatro estaciones del año, y ahorita ya está haciendo bastante aire, ya está bajando la temperatura, y se siente un poquito más el fríecito. Hace ratito estaba haciendo muchísimo calor, pero se agradece que existan todas las estaciones del año aquí en la Toluquita la Bella. Se siente muy padre, así que vamos a probar esta rica torta, y espero que hayan disfrutado muchísimo el contenido de Soy Todo Oídos. Suscríbanse, suscríbanse al canal, claro que sí, si les gusta el contenido, si no, no hay ningún problema, lo pueden ver. Ya estamos en un lugar bastante relajado, más tranquilo. Vamos a probar y degustar esta rica torta de la vaquita negra del portal. Pedimos la especial, la de chorizo rojo con queso Oaxaca y pierna. Créame que hacer todo esto es para mí un gran, gran, gran deleite. Ve nada más esta deliciosa torta. ¡Mmm! ¡Qué rica, qué rica! Vamos a degustarlo, me dio muchísimo gusto saludarte. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Así que, provechito. ¡Mmm! ¡Qué rico, eh! ¡Delicioso, delicioso, delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! El pan se siente bastante crujiente, los ingredientes bastante, bastante jugositos. Lo que es el chorizo, la pierna, se junta todo ese sabor delicioso, hace que la experiencia de comer esta deliciosa torta sea sublime, definitivamente. Bastante recomendable, eh. Así que, si se vienen a dar una vuelta para el Estado de México, no olviden visitar la vaquita negra del portal. Vamos a seguir disfrutando esta rica torta. Nos vemos en la siguiente aventura. Muchas gracias por ver el video. ¡Bye! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video!